Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando de... Guadalajara tiene una presencia nacional y digamos mundial, gracias a, por ejemplo, a varios artistas en el rubro del tecno, gracias a Luis Flores, a Héctor. Hay mucha gente que ha proyectado a la escena electrónica de Guadalajara, pues muy grande, ¿no? A lo mejor se nos adelantó como productores el concepto, o el proyecto, sí, o el concepto, Nortec, ¿no? Que ellos hicieron, pues le dieron la vuelta a la tortilla, ¿no? Mezclaron muy bien la música electrónica con la referencia del sonido, pues, del norteño, ¿no? Y que eso los ha catapultado en el mundo y les ha abierto un montón de cosas, ¿no? Hasta terminar haciendo música para el Circo de Sonel, pues estar en el Glastonbury, ¿no? Pepe y Rubén, pues están muy, muy pesados ya. Pero también está la referencia de Luis Flores, que también es un excelente productor en la música electrónica, que vive en Alemania y que ahí está. Entonces, Guadalajara sí tiene, sí es como la cuna de la música electrónica en México. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo estoy 100% de acuerdo. ¿Cuando vivías allá en Estados Unidos, en el Gabacho, ¿tenías esta referencia o...? No, allá. O más bien allá eras hip hopero. Allá yo era hip hopero. Así es, pues sí. Allá yo escuchaba hip hop, escuchaba reggae, me gustaba mucho Sublime, Bob Marley. Pues claro. El rock de antes, Led Zeppelin. 91X, ¿no? A lo mejor. 91X, también me gustaba. Llegué también a algo que me gustaba, el punk, Nofix, Slim Bizkit, todo eso. Pasé por todo ese tipo de música hasta que llegué aquí a Guadalajara. Y fíjate que empecé a tocar porque fui a un concierto de Deadmau5 cuando apenas vino la primera vez. Claro. Y vi la forma que la gente respondía a cada canción que ponía, este, cada canción, pum, pum. La gente le gritaba, bailaba y dije, oye, pues esto me gusta, esto me gusta y me gusta la música, pues vamos viendo. Y empecé tocando en aquel entonces que era el Wall Street. Ajá. Ahí empecé yo a tocar en la terracita que tenían ahí en el Wall Street, me dieron la oportunidad de ser ahí el residente. De ahí me moví al Uwe Bar y luego empecé tocando en los Little Harrys. De ahí ya empecé a tocar en México, en el AM, en el Rodesia. Y pues ya, ahora me voy a ir a vivir a Francia a ver cómo me va ahora. Órale, ¿y vas a vivir por la música? Por la música, sí. O sea, ¿te contrataron allá o vas? No me contrataron, yo voy a ver, a ver, este, pero sí tengo, sí tengo varios contactos allá con... Claro, no te vas ahí a las cegas, ¿no? Sí, 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 si no tuviera los contactos, no, no, no. Ah, y por eso, por eso, porque están los contactos en Francia, por eso decidiste ya. Así es, así es. Ah, pues está muy chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y das el brinco porque... Porque siento que estoy listo. Ah, ok, muy bien. Sí, siento que estoy listo y voy a ver qué pasa. Ok, y vas con la idea de producir. De producir, sí. Ya tienes, ya tienes... Miren, vamos al final, al final del último bloque, este, estimado Toluco, Gaby, vamos a poner una rola del proyecto. Esta es tú solo. Esta es una rola que no está firmada todavía con nadie. Ah, ok, no, no, pero más bien firma me refería con... que es un trabajo en conjunto o está firmada... No, es mío, es solamente Osna, es un original mix de Osna y se llama Infarto y más tarde la escucharán. Ok, ok, entonces era eso. Vamos a escuchar un trabajo de Osna y con ese nos vamos a despedir. Ya sabes, dejamos la rolita, el último bloque lo hacemos más cortito para dejar un tiempo el trabajo de Osna y escucharlo. y ver qué onda, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Por ese lado, yéndonos al evento, que ya es mañana, ya es tan caliente. La gente se puede ir sin comer y allá va a haber comida. La gente, nada más ganas de bailar y una chamarra ligera. Este, pues vamos a tener varios shows ahí de flyboard, fuegos artificiales, pues una experiencia más diferente a lo que estamos acostumbrados igualmente. Este, y pues nada, pues muchas ganas de fiesta, muchos universitarios, gente de todo el mundo. Los chavos de conexión se dedican a eso, ellos manejan a la comunidad extranjera aquí en Guadalajara. Este, entonces, muchos de los asistentes son foráneos, extranjeros. Este, va a haber algún tipo de memorabilia porque luego la gente no nada más se queda con la pulsera. Este, por ahí hay un fanpage en el Facebook de toda esta vieja escuela. Ajá. Precisamente, ese se llama vieja escuela. Y este, y han puesto flyers, pues desde la época en que te estoy comentando, ¿no? O sea, en donde... A ver, ¿invitaron a Jorge H.M.? Al buen Calambres. Al Calambres. No, no, no. No va a tocar. ¿Por qué? No va, ya, ya. ¿Ya no va? ¿Por qué? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Se les olvidó o qué? No. No, ahorita, como te decía, o sea, más bien estamos enfocando al talento emergente, o sea, a toda la new school, digamos. Este, y pues hay mucho que conocer, digo, ellos son muy buenos, pero digo, ya están... Escuchados también. Escuchados, entonces lo que queremos es que escuchen nuevas propuestas y nuevas cosas que están haciendo en Guadalajara. Sí, muy bueno. ¿Con qué produces, Máster? Mira, yo uso como DAW, uso Ableton, y a veces Logic también. Es que eso es lo que se me hace chistoso, la vieja escuela y la nueva escuela sigue produciendo con lo mismo. Sí. Entonces, como mi proyecto Dead to Susan producimos en Logic, y yo como Osna sí es Ableton. Me encanta trabajar en Ableton, es mucho más rápido. Tú le picas a un up de tu MIDI y te lo lee luego, luego, o sea, al lugar de que en Logic tienes que buscar ahí, este, en donde está. A mí me encanta, me quedo con Ableton. Sí. Ok. Este, y bueno, pero afortunadamente acá va a ser más bien, pues, DJ set, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, el DJ set, pues, se va a... ¿toda tu música o todo tu set es con producción local o artistas nacionales? No, pues, es de todo, internacional, este, y también música de nosotros, o sea, mezclamos de todo, de todo, sí. Entonces, a ver, vamos a la pausa para regresar al último bloque, para que, a ver si nos puedes dar una lista de cuántos DJs van a estar en cada escenario. Claro. Y, ¿cuánto tiempo dura el tema que nos vas a rolar? Dura como... ¿Qué se llama, cómo dijiste? Infarto. Infarto. Se llama seis y medio, seis minutos. No, obviamente no vamos a poner, porque así no se nos acaba el bloque. Pero dejamos tres minutillos, entonces, para que nos des la señal, estimado Toluco, para ya despedir con la rola, que se llama Infarto, y que nos expliques, este, pues, en qué género va y todo este rollo, ¿no? Ahí venimos, no se vayan, estamos con Carlos y con... Osna. Osna. Que es un hombre, este, Oscar... Oscar Sánchez Navarro. Oscar Sánchez Navarro. Pero mira, se oye chido, Oscar Sánchez Navarro. Como artista, ¿no? Hola. Ajá, para este... ¿Cómo se llama? Artista fonca. Ahí venimos, no se vayan.